Hola, soy Yasmin Romero, terapeuta y vengo aquí a conocer lo que México, el gobierno está poniendo para los emprendedores. Es importante estar al día en todo lo que es novedoso para nuestros negocios y eso nos hace crecer como mexicanos y ser parte de un pueblo que se va a desarrollar para hacer cosas grandes por nuestro México. Gracias.